Este es el verdadero plan de Otegi para apoyar a Sánchez. España ruta y procesos constituyentes en cada nación. Vamos a ver el vídeo de Otegi que dice todo esto. A esos sectores populares que hoy articulan la nueva izquierda española, que sean honestos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar para democratizar el Estado, pero os pedimos una cosa, ser honestos. Y el día que comprobéis que esa democratización es imposible, sumaros a los independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha procesos constituyentes en este Estado. Ese es el ejercicio de honestidad que les quiero pedir. Porque esa es la única solución. ¿Sabéis por qué? Porque en las naciones de este Estado, en Galicia, en Cataluña, en Euskal Herria, hay relación de fuerzas para hacer ese proceso. En el Estado español no. Por eso, en justas reciprocidades, les quiero pedir que sean honestos y se sumen a estos procesos. Para que algún día España sea roja, republicana y laica, esa España tendrá que estar anteriormente rota. La reflexión que también le quiero hacer a esa izquierda nueva en España. El proyecto de dominación de las élites económicas y oligárquicas españolas pivota sobre el mantenimiento de la unidad de España. La unidad de España es la clave para mantener ese proyecto de dominación. Por eso, los procesos de liberación nacional, los procesos de ruptura democrática nacional, son la garantía para que realmente haya una democratización real en el Estado. Es el voto independentista el que pone en cuestión ese sistema de dominación. Tenemos amigos al señor Otegui diciendo cómo va a apoyar a Pedro Sánchez. O sea, lo tiene clarísimo. Habla directamente de que quiere romper España. Para romper España tiene un canal perfecto, que es Pedro Sánchez, que es capaz de vender España, pretende esos referendos de autodeterminación. Lo dice claramente. Y claramente, amigos, Otegui dice que va a apoyar a Sánchez porque ese es el camino para llegar a esos referendos. Es el camino, directamente el camino, de los referendos de autodeterminación. Y nadie, nadie entiende lo que está pasando en estos instantes. Nadie entiende que hay un presidente de gobierno que sea capaz de llegar a eso. Cuando un presidente de gobierno, amigos, tendría que hacer todo lo contrario. Pero claro, que nadie entiende. Es que un presidente de gobierno que quiere destruir la nación se ha votado por un millón más de personas, por un millón más de personas que las antiguas elecciones. Si esto es verdad, que le han votado un millón más de personas a Sátrapa de la Moncloa, amigos, esa gente, esos casi 7, 8 millones de personas que le han votado, serán los culpables directos. Los culpables. Porque Sánchez puede ser el culpable en la primera legislatura, que les ha mentido a todos. Pero ahora, los culpables serán esos 8 millones de personas que han votado por destruir su propia nación. Que han votado para que en Cataluña no se hable español. Que han votado para que en las vascongadas no se hable español. Que han votado para romper la nación en Cataluña y en las vascongadas. Y sobre todo, amigos, que han votado para que ya no haya nación, que ya no haya país y no haya régimen de 78. Y que las libertades desaparezcan en este país.